Bienvenidos una vez más a la entrevista. En la tarde de hoy tenemos como invitada a la Secretaria de Cultura y Turismo del municipio de la ciudad de Tunja. Ya próximo el 6 de agosto estamos de cumpleaños en la ciudad de Tunja y pues vamos a charlar con ella que nos cuenta que se ha preparado pues sabemos muy bien en este aislamiento se está trabajando todo lo que se alcanza a hacer es virtualmente pues vamos a ver cómo es la programación para celebrar un cumpleaños más de la bella capital como es Tunja. Bienvenidos a la entrevista. ¿Dije el nombre? No. No sirvió. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la entrevista. En la tarde de hoy tenemos como invitada a la Secretaria de Cultura y Turismo del municipio de Tunja Amanda Paola Vargas Vaca. Ella nos va a contar cuál es la programación pues aparte de hacer un balance que se ha realizado en estos siete meses de este primer año de administración pues nos va a también adelantar cuál es la programación que se ha organizado para celebrar un cumpleaños más de la ciudad de Tunja. Bienvenidos a la entrevista. Bienvenida Paola. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias Orlando a ti por invitarnos a tu programa y por compartir con tu audiencia este espacio tan importante. Bueno, nosotros hemos venido hablando con los diferentes secretarios precisamente del balance que se puede presentar porque realmente de marzo para acá tuvimos un cambio total todo el mundo. No se esperaba, se traía unos programas de trabajo, en algo tuvo que haber afectado esto de la pandemia. ¿Cómo le afectó a la cultura, al turismo por parte de Tunja desde su punto de vista? No, pues muchísimo. La afectación ha sido muy grande porque pues el pronóstico es que serán los dos sectores que se reactiven de último y bueno pues nosotros veníamos con todo el impulso para realizar la celebración de nuestra Semana Santa que era un evento pues que congregaba los dos sectores tanto cultura como turismo desde la parte patrimonial, también todas las proyecciones que teníamos para tener una gran afluencia de visitantes en la ciudad pues con ocasión de esta celebración tan importante para nuestra ciudad y pues todos los planes pues se fueron al traste, tuvimos que cambiar toda la programación, se cancelaron pues todos los conciertos, todas las actividades artísticas, las presentaciones de teatro, las presentaciones de cine, el salón de arte religioso pues en realidad fue un traumatismo pues bastante fuerte para las actividades que teníamos proyectadas pero pues hay que tomar las cosas con calma, también estos meses nos han permitido adelantar unos procesos de planificación muy importantes con lo que tenía que ver especialmente con el plan de desarrollo y obviamente pues replantearnos muchas de las cosas que teníamos en mente, ordenando las ideas en función de pues el contexto que estamos viviendo en este momento. Bueno, debido a esto, y usted misma nos lo acaba de decir, se tuvo que cancelar cualquier cantidad de programas que se tenían hablando de la Semana Santa, que es lo que se hace casi iniciando año, programar para abril o marzo que es la Semana Santa, poderlo atender. Quedaron muchos de nuestros artistas, de nuestros cultores, quedaron sin qué hacer. La alcaldía o por parte de la alcaldía, lógico, y en cabeza de la Secretaría de Cultura y Turismo, ¿cómo los ha ayudado? Si han recibido ellos alguna ayuda de parte de esta administración. Bueno, pues hemos organizado una estrategia de articulación con el gobierno nacional y con el gobierno departamental. Ni Tunja ni Colombia en realidad contaba con una caracterización del sector cultura. Ha sido una falencia con la que pues nos encontramos y es una dificultad tremenda porque pues esa información es vital en este momento en la que necesitamos saber cuánto somos, qué hacemos, dónde estamos, qué necesitamos. Entonces esa fue una primera acción que se empezó a adelantar con el gobierno nacional. También el ministerio y la presidencia pues emitieron algunos decretos que permitieron apropiar unos recursos para poder atender la emergencia. Te voy a mencionar dos, el decreto 475, que permite utilizar los recursos de la ley de espectáculos públicos para brindar ayudas a los gestores y creadores culturales en todo el país. Esos son recursos que se recaudan de la contribución para fiscal de espectáculos públicos y que tienen una destinación específica para la infraestructura cultural de las artes escénicas, es decir, para dotar a los teatros ya sea públicos o privados. Y esos pues se venían ejecutando regularmente en todo el país este año pues de manera excepcional esos recursos han quedado habilitados para poder abrir convocatorias que beneficien a los artistas de las artes escénicas, es decir, los de música, los de danza, los de teatro. Y en ese orden de ideas pues la alcaldía adelantó una concertación con el Consejo Municipal de Cultura y con varias mesas de trabajo con estos subsectores de las artes y logramos poner en funcionamiento la convocatoria LEP y bueno, está en curso ese proceso. Tuvimos una presentación de 81 propuestas y esas 81 pues están haciendo su curso, se hizo la verificación de los requisitos habilitantes, se hizo la subsanación de estos requisitos y en este momento las propuestas están siendo evaluadas por parte del Comité de la Ley de Espectáculos Públicos. Y pues bueno, Orlando, también te cuento que Tunja venía ejecutando la carpeta de estímulos que recoge, se nutre de recursos de la estampilla ProCultura. Desafortunadamente pues como tú sabes que con todo el tema del COVID las prioridades del Estado pues variaron y se llevó el foco a todo lo que tenía que ver con la atención de salud. Entonces a comienzo de año pues tuvimos unos traslados presupuestales y de todas maneras la contratación en la alcaldía pues se ha visto disminuida drásticamente pues por toda esta situación que se ha presentado. Entonces el recaudo de la estampilla pues no ha sido muy alto, sin embargo pues se dio apertura a la carpeta de estímulos en la modalidad express que lo que busca es abrir un portafolio donde se entregan estímulos de un valor de un millón de pesos y pues en donde también hay bastantes propuestas cerca de 170 personas se postularon para participar en esta convocatoria y pues van de la mano las dos convocatorias y en este momento también estamos en la etapa de evaluación de los jurados pues con la iniciativa de que pues varios artistas puedan acceder a estos recursos y de alguna manera pues tener un dinero que les permita solventar algunas de sus necesidades. La alcaldía mayor pues también hizo entrega de mercados específicos para el sector cultura y para el sector turismo, también dentro de las bases de datos que se levantó la secretaría elevó una solicitud a la gerencia del COVID en la gobernación de Boyacá, a través de pues quienes también se entregaron unos mercados muy importantes, también se hizo gestión para la entrega de mercados para los guías de turismo y bueno, han habido diferentes tipos de aportes, la gobernación venimos trabajando con ellos en la implementación del decreto 561 que coge los recursos del Impuesto INC, Impuesto Nacional al Consumo, que pues se estaba utilizando para los temas de patrimonio pero pues que el gobierno definió que también quedaran destinados para unos auxilios para los artistas y en estos días están por salir esas ayudas de parte de la gobernación, entonces a nivel nacional también el ministerio sacó la convocatoria Comparte lo que somos, ayer llegaron los resultados y hay 100 personas beneficiadas con estos estímulos del Ministerio de Cultura, también han tenido acceso al ingreso solidario y bueno, dentro del decreto 475 también está el tema de los BEPS, que son las anualidades vitalicias para los gestores y creadores culturales, en especial para los adultos mayores. Tuvimos una buena acogida a esa convocatoria, una participación pues muy importante y logramos pues ya este lunes que pasó salió la resolución de adjudicación de los recursos para estos artistas que están en condición de vulnerabilidad. Entonces, si bien es cierto que no hay un recurso muy grande para el sector pero hemos tratado de movernos de manera asertiva para lograr entregar todas estas ayudas y obviamente que hay muchas cosas más por hacer pero estamos en esa tarea. Bueno, sí, eso sí, definitivamente esta emergencia sanitaria cambió el chip de todo el mundo. Lo cambió todo porque entrevistas como esta yo las hacía en persona, había en la oficina de ustedes, yo iba y los saludaba. Por el momento nos ha tocado valernos de la tecnología. Ahora, a propósito de esto, ¿qué va a pasar? Y cambio el tema un poco porque en Secretaría de Cultura está en cabeza de esto. ¿Qué va a pasar con el teatro que nosotros conocemos como el Teatro Suárez? Ahora le pusieron un aviso de teatro bicentenario, no sé si ya está aprobado ese nombre, pero ese teatro lo culminaron, lo entregaron muy bonito. Pero, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué decisión se ha venido tomando? Bueno, pues te cuento que el teatro tiene, cuando lo recibimos, tenía una situación particular frente a la salida de emergencia que está, pues, sin resolver. Se ha venido adelantando, pues, el trámite jurídico para tener el acceso por el Colegio Boyacá. Ahí han habido, pues, algunos asuntos que se ha debido, pues, corregir, en el cual, pues, la oficina jurídica nos ha ayudado bastante. También la Secretaría de Infraestructura, pues, buscando el camino para poder habilitar esa salida de emergencia. Obviamente que tuvimos una suspensión de la obra, pues, por lo que tú ya sabes, todo esto del COVID. Y, bueno, seguimos trabajando para poner en habilitación el teatro. Desde la Secretaría, pues, queremos hacer el análisis técnico para poner en funcionamiento y, pues, plantearle a la ciudadanía unas alternativas, pues, buscar la que sea más adecuada, ya sea el modelo en concesión, ya sea el modelo mixto o el modelo de ejecución pública. Están las tres alternativas sobre la mesa. Pero, pues, tenemos que hacer el estudio técnico para poder tomar una decisión bien informada y que, pues, sea la mejor para el teatro y para la ciudad y, obviamente, para los ciudadanos. Te cuento que hemos tenido el acompañamiento del Teatro Colón. En el mes de febrero alcanzaron a visitarnos porque, pues, queríamos conocer un poco de ese modelo de gestión. El Teatro Colón es la única unidad de gestión del Ministerio de Cultura que reporta utilidades. Y, pues, ya tú sabes toda la trayectoria y lo maravilloso de los procesos que se llevan a cabo en esta institución. Entonces, para nosotros, pues, es un ejemplo a seguir. Pero, pues, lo que estamos buscando es como todo ese espacio de acompañamiento y, precisamente, la próxima semana nos volvemos a encontrar con su directora, con Claudia del Valle, una tunjana que, pues, está muy dispuesta a ayudarnos en esta tarea. Esta semana que pasó también el teatro ofertó unos cursos en producción en los cuales, pues, estaban ofertados para muchas personas, pero queremos que los contratistas y los funcionarios de la Secretaría, pues, se capaciten y, pues, tengamos, contemos con un capital humano cualificado técnicamente para poder atender todos estos requerimientos. Y, pues, claro, muy interesados en que el teatro se logre posicionar a un gran nivel y que cuando se supere todo esto de la pandemia, pues, sea un escenario apetecido a nivel nacional e internacional. Y, obviamente, que sabemos que el público de Tunja es un público muy selecto que goza de un gusto, pues, muy especial por las manifestaciones de las artes escénicas y, pues, la mayor intención es poderles brindar una oferta adecuada. Bueno, y para usted, ¿es Teatro Suárez o Teatro Bicentenario? Teatro Suárez. Teatro Suárez. De Rendón, claro que sí. Yo no soy de Tunja, yo no nací aquí. Es algo histórico. Sí, yo no nací aquí, pero yo, bueno, voy viviendo más de 40 años en la ciudad. Y yo digo, quitarle ese nombre, el Teatro Suárez, es como que nos quiten a nosotros la esquina de Telecom. Sí, o la esquina de la pulmonía. Sí, la esquina de la pulmonía. Quítenle esa placa, la seguiremos llamando así, porque toda una vida. Bueno, esperamos a ver qué decisiones toman al respecto. Bueno, otra cosa, ¿qué se ha hablado de la guinaldo bollacense? Porque para esta época, julio, agosto que empezamos, ya se está tomando decisiones, precisamente, bueno, tanta contratación que hay que hacer y moverse. ¿Qué decisión se ha venido tomando? Lógico, todavía de pronto no la tienen completa la decisión, pero ¿qué se ha venido conversando de la guinaldo? Porque eso es feo, bailar uno a dos metros. Imagínate, con mi pareja yo allá a dos metros. Pues, Orlando, yo creo que en mi visión de gestora cultural, que no me comprometo con los temas de salud, pero dentro de mi poco conocimiento y de lo que veo de la proyección a nivel nacional e internacional con relación a los eventos, pues la situación a diciembre, pues creo que no va a ser muy distinta de la que estamos. viviendo en este momento, desde la Secretaría le apuntaremos a la realización de eventos culturales de formato virtual, creo que en términos de salud, seguridad, pues es como lo que nos va a permitir tener todas las garantías. En este momento, si quisiéramos hacer un evento, no podemos traer a nadie. Reunir a nuestros artistas de la ciudad, pues es muy complejo, porque entonces, ¿cómo hace uno que si yo soy impar y el otro es par? Entonces, ¿cómo hacemos para ensayar? Es muy complejo, tenemos que pensarnos un poco en cómo se está dando esta situación de la cuarentena y de la pandemia a cuenta gotas, pues el gobierno ha tenido que ir lanzando sus decretos de cuarentena y pues es que tampoco hay otra manera de hacerlo, pero tenemos que irnos como haciendo a esa idea. El doctor Luis Alejandro Fúñeme también había hecho unos anuncios, unos compromisos frente a la Guinaldo en relación, pues primero que todo que para esta administración la vinculación de los artistas locales pues es fundamental, es un compromiso que tenemos, queríamos honrarlo desde la Semana Santa porque teníamos una programación bellísima con las diferentes sociedades corales y las agrupaciones de la ciudad donde en realidad los aportes de afuera que son también muy importantes, pues estaban dados en porcentajes reducidos. Ahorita pues te cuento que vamos a arrancar con nuestros procesos de formación artística también de manera virtual y esperamos que de aquí a diciembre pues eso nos arroje algunos resultados que podamos compartir con la ciudadanía que también a través del arte de la música pues podamos recuperar un poco la alegría y la esperanza que tanto nos hace falta en estos momentos. Entonces te adelanto eso por ahora pero pues ya estamos empezando a pensar cómo va a ser la dinámica cómo vamos a conseguir los apoyos porque pues claramente estamos en una situación en la que hay muchas prioridades por delante pero también sabemos que hay que buscar alternativas para hacer viable pues los procesos culturales y para brindarles espacios también a los artistas para que pues no solo por el dinero sino también por las prácticas. son dos cosas que tengo en consideración. A propósito se venía manejando una escuela de música con bastantes alumnos más de 500 alumnos ¿esto lo siguió en la misma fundación que lo traía o eso paró al terminar la administración? Pues ellos terminaron su proceso de contratación tú sabes que la contratación a nivel público se da en términos de anualidades y pues cuando se termina un año se cierra un proceso nosotros hemos venido en este hacia febrero hicimos unas prediscripciones y ya estábamos alistándonos para poder volver a arrancar con la formación cuando se dio pues toda esta situación tan repentina del cierre que en un principio uno pensaba que como que bueno eso son como un simulacro cuatro o cinco días eso va a ser un mesecito sí, sí, sí y mira dónde vamos pero lo cierto es que en este punto pues nos hemos dado a la tarea de revisar el proceso de la escuela de música nos ha hecho acompañamiento la coordinación de música del ministerio de cultura donde pues pues hemos mirado toda esa parte estratégica del modelo pedagógico de las asignaturas que pues queremos que se implementen y del proceso de formación que queremos instaurar para la ciudad de Tunja y estamos en construcción pues de toda esa parte pues para que cuando podamos arrancar con toda la fuerza pues tengamos una estructura sobre la cual construir el edificio y pues pues te cuento que ya estamos en proceso para vincular también los 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 docentes que nos ayuden para esta primera etapa que vamos a desarrollar en este segundo semestre del año donde pues haremos unos procesos muy importantes de nivelación donde vamos a conocer pues en qué estado están los chicos hay unos que vienen como tú lo decías de ese proceso anterior que ha sido muy importante y muy valioso para la ciudad pero también hay otros nuevos personas que están interesadas en ingresar a la formación entonces estamos en ese en ese proceso Orlando Paula pero en una palabra lo van a manejar desde la misma secretaría digamos el municipio o se van a dar alguna fundación como venía trabajando estamos evaluando toda esa parte del proceso de contratación sí señor en principio pues la secretaría es la que está liderando todo el proceso como te cuento toda esa parte de la estructuración misional de toda esta parte que necesitamos definir cómo va a ser en una visión no de inmediato sino un poco más de mediano plazo bueno la última y era lo que para lo que yo le invité pero es que se le atravesa uno del cuestionario viene el cumpleaños de la ciudad de Tumbo ¿qué se viene preparando porque nos están invitando pues a celebrarlo este próximo 6 de agosto? ¿qué se va a realizar? cuéntenos usted qué es la cabeza de todo esto Orlando es una pregunta muy importante y de verdad que aprovecho el espacio pues para convocar al sentimiento del orgullo tunjano a sentirnos muy orgullosos de hacer parte de esta ciudad obviamente que estamos en un momento muy difícil pero eso no quiere decir que no podamos conmemorar una fecha tan especial y tan tradicional para nuestra ciudad poco a poco hemos ido migrando hacia los formatos de la virtualidad no sé si si has visto por ejemplo lo que hemos venido haciendo con un solo relato y bueno es un ha sido un ejercicio muy exitoso que nos ha permitido poner en valor nuestro patrimonio y a la vez hacer la difusión del turismo a nivel nacional e internacional y en esa misma línea pues queremos darle un manejo a lo que se va a hacer para esta celebración del 6 de agosto entonces vamos a tener una celebración en nuestra catedral como pues es tradición todos los años se va a realizar la oración del Tedeum se va a realizar la ofrenda floral a nuestro fundador vamos a tener la izada de bandera todos estos actos protocolarios y bueno no es un evento para que se congregue una multitud porque pues esto no está permitido en las actuales circunstancias por esa razón pues todos estos eventos se van a transmitir a través de las redes sociales de la alcaldía y la invitación es a que estén súper conectados con nosotros durante ese día entonces bueno te sigo contando a las 10 y media de la mañana se lleva a cabo la sesión conjunta consejo municipal alcaldía mayor de Tunja academia boyacense de historia que pues esto ya lleva es una tradición de más de 100 años donde vamos a tener unos invitados súper especiales entonces invitarlos para que a las 10 y media también estén súper desde las 8 comenzamos con la con la celebración en la en la catedral sobre las 9 estamos haciendo la ofrenda floral hacia las 9 y media estamos en la izada de bandera y a las 10 y media pues la transmisión de la de la sesión conjunta a mediodía a las 12 del día en punto pues muy importante que todos estemos muy conectados vamos a escuchar nuestro maravilloso himno de la ciudad de Tunja que es muy hermoso la invitación para que a esa hora estemos todos súper conectados y entonemos con mucho orgullo nuestro himno y bueno y en horas de la tarde a las 7 de la noche bueno en el transcurso de la tarde vamos a tener unas sorpresas que todavía no me voy a adelantar a ello a las 3 de la tarde vamos a tener un desfile de automóviles emblemáticos de las principales instituciones es un desfile institucional en donde van a participar nuestro querido ejército nacional nuestra policía los bomberos estará acompañado por supuesto de un automóvil de la alcaldía vamos a hacer un recorrido por la ciudad y pues la idea es que sintamos ese orgullo y ese sentido de pertenencia con nuestra ciudad en la tarde vamos a tener unas cuantas sorpresas de regalos para Tunja y a las 7 de la noche vamos a tener una serenata muy especial que es un evento que se ha organizado recogiendo pues el cariño y el afecto de nuestros artistas tunjanos que le van a cantar a la ciudad entonces no queremos dejar de caer un momento tan importante y creo que en este punto lo que más importa es ese sentimiento de amor hacia nuestra ciudad y Tunja ha demostrado que es una ciudad muy culta muy educada por eso nos están reconociendo a nivel nacional por nuestras buenas prácticas en medio de esta difícil situación y queremos que todos los tunjanos se sientan súper orgullosos de esta labor que todos estamos haciendo porque la administración está poniendo una pauta pero somos muy afortunados porque la ciudadanía ha rodeado todos esos ejercicios de cultura ciudadana y somos ejemplo a nivel nacional entonces para que estemos súper orgullosos y muy importante invitarlos a que el 6 de agosto limpiemos nuestras fachadas estén muy limpias nuestras calles estén muy adornadas y obviamente engalanar nuestra bandera Tunjana que aquí ya la tengo desde la secretaría pues también estamos haciendo un tutorial para que todos los niños hagan este este hermoso banderín que salgan a sus ventanas y obviamente con todas las precauciones tapabocas todas las prevención salimos a la ventana y vamos a cantar a las 12 del día nuestro maravilloso himno acompañado pues de nuestros símbolos que son muy importantes para mantener ese orgullo Tunjana bueno Ángela eso está muy bien esta semana en una emisora se tocó el tema de si de pronto se hacía una convocatoria o una encuesta para cambiar el escudo de Tunja porque resulta que ese escudo es de una ciudad llamada Toledo en España y es la copia exacta nuestro escudo de Tunja copia exacta de ellos porque fue la que nos dejó el rey ese que nos ¿no? bueno entonces usted como secretario de cultura sabemos que esto es una pregunta muy utópica ¿qué piensa al respecto? pues yo considero que los símbolos tienen unos unos sentidos y unos significados que se arraigan en la historia de los pueblos y hay unas costumbres que se han mantenido si bien es cierto no quiere decir que uno deba seguir al pie de la letra todas esas tradiciones ahí hay como una una disyuntiva muy grande ¿no? porque por un lado la identidad se construye a través de todos esos procesos y de todos esos imaginarios que van asentándose en las comunidades a lo largo del tiempo pero también es muy válido que tengamos procesos de reflexión sobre nuestra historia y en ese punto pues quiero contarte algo pues muy muy interesante que va a suceder en la izada de bandera y es que en cabeza de la doctora Gisela Rodríguez nuestra primera dama nuestra gestora social hay una iniciativa muy importante para que participe en la izada de bandera la comunidad muisca asentada en nuestra ciudad son cerca de 300 familias y no solo vamos a izar el pabellón de Colombia el pabellón de nuestro departamento de Boyacá y obviamente de nuestra querida ciudad sino también a manera de reconocimiento vamos a tener el reconocimiento a la bandera de los pueblos autóctonos y pues vamos a hacerle un reconocimiento a nuestro a nuestro gobernador indígena y es una manera también de decirle a nuestro territorio que si bien es cierto valoramos muchísimo la herencia española también reconocemos que hay cosas que se hicieron y que son muy dolorosas para este territorio cuando hicimos el último capítulo de un solo relato estábamos precisamente en cerramos el capítulo en lo que denominamos hoy en día el parque Pinzón cuando uno se remite a esa historia que es el momento de fundación de esta ciudad y cuando don Gonzalo pisó esta tierra en ese punto estaban esos bohíos maravillosos de nuestros indígenas con esos artefactos de metales y de oro que producían un sonido muy especial y eso fue lo que lo atrajo a él hacia allá pero también la llegada de toda esta concepción española marcó el final de ese pueblo que también es nuestro pueblo y es nuestro origen y es nuestra raíz entonces yo considero que son válidas todas esas reflexiones que se hacen en torno hacia nuestros símbolos que debemos ser capaces de sopesar ese tipo de cosas y también es importante que encontremos otros valores y otros íconos que nos permitan trascender la identidad sobre todo entendiendo que nosotros también somos sujetos históricos que nosotros también tenemos una responsabilidad frente a lo que estamos haciendo hoy en día en esta ciudad pronto dentro de no sé 100 o 200 o 300 años nos van a alguien algún historiador va a remitirse a lo que nosotros hicimos hoy en 2020 con ocasión del año de la pandemia entonces me parece muy interesante bueno yo quiero agradecerle Paola y le ofrezco disculpas que hace un momento le cambié el nombre es Paola Vargas bueno de verdad a todos mis invitados les doy un minuto para que se despidan nos cuente de pronto lo que yo no le pregunté y usted quería contar bueno pues yo quiero contarles que me siento muy feliz muy afortunada muy bendecida de haber vuelto a la ciudad de Tunja de tener la oportunidad de estar regentando esta secretaría tengo muchos muchos sueños muchos anhelos muchos proyectos que se han venido materializando en el plan de desarrollo y que obviamente siguiendo todo ese planteamiento estratégico del doctor Luis Alejandro Fúñeme González que a bien ha tenido pues convocarme a su equipo de trabajo soy una tunjana adoptada vine a esta ciudad a cursar todo mi proceso de formación desde el Jardín Infantil Nacional de Tunja y todo ese recorrido que hice por el Colegio del Rosario por el Colegio Boyacá por el convenio ICBA Colboy me permitió formarme para ser lo que soy hoy en día agradezco mucho todo el cariño de todos esos gestores culturales que estuvieron allí para gestar todos esos procesos maravillosos que se dieron con ocasión del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá del cual pues me siento muy afortunada de haber hecho parte y contarles que siento pues un gran compromiso con la ciudad por retribuirle todas esas cosas maravillosas que me permitieron formarme pues en mi infancia y en mi adolescencia y que pues estoy muy comprometida con esta ciudad y que quiero que sepan que en esta secretaría las puertas están abiertas los correos los mensajes las llamadas todas son muy bienvenidas para que entre todos construyamos pues unos proyectos maravillosos que están planteados en nuestro plan de desarrollo entre ellos pues quiero contarte que está proyectada la construcción de la sede de la Escuela de Música de Tunja que yo sueño con que vuelva a ser la Escuela Superior de Música de Tunja con un reconocimiento a nivel nacional e internacional que también está proyectada pues la implementación de las estrategias de la economía naranja para esta ciudad y por delante viene la preparación de las delimitaciones de las áreas de desarrollo naranja donde esperamos que pues todo el sector cultural y pues todos los sectores conexos a las actividades artísticas pues se puedan vincular y podamos generar procesos de sostenibilidad económica aunado a eso pues también quiero contarte que nuestro antiguo terminal de transportes ha sido asignado para el desarrollo de la actividad artística y cultural se viene el proceso pues de la construcción de un gran centro biocultural en donde dialogue las artes donde dialogue el patrimonio las prácticas ancestrales la relación también con la vida porque lo que nos ha puesto por delante la pandemia es decirnos queremos hacer tantas cosas pero no somos capaces ni siquiera de producir el alimento para lo más esencial que es reproducir la vida entonces con todas esas miradas pues quiero contarles que tenemos muchas ilusiones y estamos haciendo no solo viviendo de ilusiones sino empezando a proyectar todos estos temas tan importantes para la ciudad y pues agradecerte Orlando pues por este espacio para conversar y bueno vendrá otra oportunidad donde podamos ya compartir los avances de todos estos procesos tan maravillosos que se vienen para esta ciudad claro que sí señora estaremos muy pendientes de estar contando a medida que vaya avanzando el tiempo y ojalá de verdad esta crisis de salud y todo nos permita muy pronto volvernos a encontrar gracias Paola por haber aceptado esta invitación y por supuesto estaremos muy pendientes ahora el 6 de agosto y en adelante pues lo que se van realizando por cuenta de la secretaría perfecto muchísimas gracias un saludo muy especial a todas las personas que pues nos están escuchando y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista los invito para que continúen con la programación de muy buenas tardes